¿Por qué será que el amor, cuando llega nadie lo puede evitar, rápido echa raíces y muy profundas como las del Guayacán y se llenan de fragancia cuando comienza a florear? ¿Por qué será que el amor, cuando llega nadie lo puede evitar? Rápido echa raíces y muy profundas como las del Guayacán y se llenan de fragancia cuando comienza a florear? Desde el día en que te miré quedó grabado en mi mente, nadie lo podrá borrar, tu mirada ensoñadora y tu fragancia especial. Pero sin saber siquiera que sería mi linda esposa la que acababa de mirar, la que por toda la vida me tenía que acompañar. Dios no unió en matrimonio y solamente él nos podrá separar, tú eres carne de mi carne, y no permito que algo te vaya a pasar, porque mi fiel corazón dejará de palpitar. Dios no unió en matrimonio y solamente él nos podrá separar, tú eres carne de mi carne, y no permito que algo te vaya a pasar, porque mi fiel corazón dejará de palpitar. Y si dieras por volver a nuestro primer amor, volvernos a enamorar, y en tus dos brazos dormidos no volver a despertar, sino hasta que Cristo venga por su iglesia pura y santa que ha prometido llevar a gozar eternamente a la patria celestial. ¡Gracias! ¡Gracias!